El día viernes último tuvimos un contacto también a través del online, como todo lo que está sucediendo por estas horas, a propósito de una nueva edición, una nueva versión ampliada del libro Mamá por Donación, formar una familia mediante la donación de óvulos o esperma, de la gente de Concebir, y particularmente de su autora, la licenciada Estela Chardón, psicóloga perinatal y cofundadora de Concebir, a quien tenemos en línea en este momento. Hola, Estela, ¿cómo estás, Carlos Clerici? Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Vos me ves? Yo te veo muy bien. No sé, ¿estamos bien? ¿Vos me ves o no me ves? Ahora estamos muy bien. Estamos bien, yo te veo y te escucho por suerte. Gracias por el interés y gracias por haber estado el viernes también. Bueno, contanos, Estela, ¿por qué esta nueva edición y en qué consiste la ampliación del libro, entonces? ¿Con qué nuevos temas? Mirá, esta nueva edición en realidad aparece porque nos sorprendió la demanda. Es decir, siempre que uno saca un libro por primera vez, además pensá que yo no soy escritora, como vos bien le dijiste, yo soy psicóloga, fui cofundadora de Concebir, pero hace 25 años, me retiré después de 20 años de trabajo, así que ya hace 5 que no estoy. Y es decir, no me dedico a la literatura. Lo que tenía la sensación fue cuando me retiré de Concebir, era, bueno, quisiera dejar algunas respuestas y me parecía, siempre me parece que un libro es la mejor forma, ¿no? De dejar algo. Entonces, después de tantos años de trabajo, dije, voy a, quiero dejar algunas respuestas para algunas personas, porque, por supuesto, cada experiencia es única, ¿no? Incomparable, cada persona que quiera formar una familia con danación de óvulos o de esperma, vivirá de su propia y única manera la experiencia. Pero hay algunos temas recurrentes, y entonces por eso escribimos la primera edición, como te decía, como no somos especialistas, la primera edición, no conceptualmente, pero tal vez alguna cuestión de cómo ordenábamos los temas, o algunas, por ejemplo, cosas que yo quise agregar que tenían que ver con testimonios de personas que donaron, que me parecía súper importante, porque si bien en la primera edición hablábamos de la motivación de quienes donan, no es lo mismo que te hable un profesional en términos académicos, que eso habíamos invitado, sino que lo relata en primera persona, ¿sí? Alguien que donó y por qué. Y es uno de los temas que las personas que necesitan donación se preguntan, ¿no? ¿Por qué donan? De acá aparece un doble tema, ¿no? Que es, por un lado, es cierto que existe una compensación económica, y eso es así, pero también es cierto que no es lo único que las motiva o los motiva. Y entonces la gente se pregunta, bueno, ¿qué más? ¿Qué hay atrás de esto? Me parecía que los relatos en primera persona, algunos, a modo de ejemplo, y también diferenciando los dos tipos de formas de donación que existen en la Argentina, que son los programas convencionales o los programas de identidad abierta. El programa convencional es un programa en el cual, si la persona nacida quiere información identificatoria sobre quién donó, tiene que solicitarla por vía judicial. Igualmente, no hay dificultad, esto está establecido en el Código Civil a partir del año 2015, solo que es por vía judicial. Los programas de identidad abierta lo que hacen es que se facilita un poco, se allana el camino para la persona nacida, y los receptores o las receptoras firman un contrato, pero esto es un contrato privado, ¿sí? En los otros casos es igual para cualquier persona, ¿sí? Entonces, los programas de identidad abierta, te decía, es un contrato que los futuros padres o madres eligen, ¿sí? Para que la persona nacida tenga una carpeta con algunos datos, como para hacerlo un poquito más sencillo que el hecho de tener que recurrir a un juez que a veces puede resultar intimidante. No lo es, pero bueno, ¿viste? Si alguien te dice, bueno, para conseguir esto tenés que ir a un juez, uno tal vez se asusta, a veces te dicen, bueno, vos lo que tenés que hacer es ir y buscar tu carpeta que está guardada en tal lado, tal vez eso es más fácil. Más accesible. Bueno, así que la cuestión legal es uno de los temas que se ha agregado fuertemente, más, bueno, experiencias de, sobre todo a la hora de que los chicos empiezan a preguntar, ¿no? Sí, eso había en la primera edición y la mantuve porque me pareció muy linda y muy importante, ¿no? La palabra de una persona, de una joven nacida, que, bueno, lo revisó de la primera edición a ahora, ella en ese momento estaba estudiando medicina, ahora ya se recibió en médica, pero bueno, la revisó. También, de nuevo, el relato en primera persona de alguien que nació por donación y, por supuesto, algunas cosas básicas en relación a cómo hablar o cómo comunicarse con los hijos y las hijas, ¿no? No solo acá en la Argentina, de mi experiencia, sino en todo el mundo, básicamente hay como dos estrategias que usan, digamos, esto ya lo dice la investigación, no lo digo yo sola, lo dice la investigación, los artículos, los papers que se publican. Bueno, las personas tienden a elegir, es decir, hay como tres grupos grandes. Están aquellos que no van a hablar, entonces por más que uno les explique que los secretos familiares, que las cuestiones que tienen que ver con la identidad o el origen, cuando se ocultan, suelen traer dificultades y suelen afectar y que los secretos se terminan descubriendo, pero bueno, hay personas que lo eligen igual. Y hay otro grupo de personas que deciden informar a sus hijas y sus hijos sobre el origen, pero establecen como modos distintos. Uno, por ejemplo, deciden desde que está en la panza, desde que es concebido el bebé o cuando es bebé muy chiquito y aunque no hable, le van a contar esta historia de cuánto esperaron, cuánto deseo había, cuánto amor, y sobre todo expresan el agradecimiento a aquellas personas que donaron, que les posibilitaron ser madres y padres. Entonces esto se va incorporando. Yo siempre digo, una cosa es el lenguaje, como soy psicóloga perinatal, perinatal nos ocupamos de todo lo que está alrededor del nacimiento. Trabajo mucho con bebés y con niños pequeños. Una cosa es el lenguaje comprensivo y el otro es el lenguaje expresivo. Cuando vos tenés un nene muy chiquitito, por ahí de un año, un año y algo, y que no habla casi, pero le decís, tráeme la pelota, o andá a buscar la zapatilla, y se va bateando caminando. Es maravilloso. Algo natural. Sí, dicen dos palabras, pero ya entienden el lenguaje. Entonces, si papá y mamá le van hablando de la donación, del origen, esto va quedando como una impronta. Me queda muy poquito tiempo porque ya estamos cerrando el programa. Yo soy mucha latana. No, no, quiero preguntarte que me digas en 10 segundos dónde se consigue el libro. Si no... Mira, el libro está de distintas formas. Lo ideal es que, si pueden buscar obviamente el mercado libre, pero lo que yo recomiendo es que se comuniquen con la Asociación Civil Concebir a través de Facebook, a través de Instagram, porque ellos son... Si yo seguí los derechos de autor a ellos, y ellos lo comercializan, tienen distintos sistemas, distintas formas, pueden llegar a todo el país. La idea es que, justamente, no sea solo en Buenos Aires, así que que se comuniquen con la Asociación Civil Concebir. No hablo más. Ahí lo vamos a encontrar. Un besito enorme, Estela. Chau. Chau, gracias. Chau. La licenciada Estela Chardón, psicóloga perinatal y cofundadora de Concebir, a propósito de esta segunda edición de este libro que ha sacado respecto de, bueno, de la mamá por donación, formar una familia mediante la donación de óvulos o esperma.